Dicen que la mayor fuente de poder de un ser humano es el autodescubrimiento, el poder conocernos a nosotros mismos. Y entonces esta etapa de la sabiduría infinita, soy más allá de lo que sé. O sea que tú vas más allá de lo que sabes. Es la sabiduría infinita del ser. Esto tiene que ver ya con lo que tú eres, no con lo que tú haces, ni con lo que tú tienes, sino con lo que eres. Eres el resultado de lo que eres, sabes y haces. Es el conocimiento más allá del propio conocer. Ya uno no piensa, uno simplemente es eso. El yo se funde con el todo. ¡Qué maravilla! O sea, Dios nos dio una mente, nos dio un cuerpo, nos dio un espíritu. Y cuando tú logras fundir cuerpo, mente, espíritu en emociones y dominas la técnica, el yo de tu totalidad como persona, en estos tres conceptos se han fundamentado. ¿Para qué? Para que tú seas. No para que uno pretenda ser. Ya uno lo es. Y automáticamente consigue los resultados. Hoy te quiero ilustrar porque a través de los años he visto muchas personas que sí tienen un conocimiento directo. El conocimiento directo es aquel conocimiento que uno adquiere por la lectura, porque uno es un buen estudioso y aprende muchos conceptos. Hay conceptos. Pero hay conceptos que no se aprenden en la teoría. Hay conceptos que no se aprenden en este escenbilder. Hay conceptos que no se aprenden en un libro. Hay conceptos que lo tenemos que aprender a través de la maestra vida. Como decía Rubén Blades en aquella canción, maestra vida, cámara, te da, te quita, te quita y te da. Esto es una canción que nos ilustra muy bien lo que es la maestra vida, porque es la experiencia del vivir lo que nos da el sazón y sabor a la vida. Es lo que realmente nos da esa satisfacción de que vivimos. Y hoy, para poderte ilustrar este punto claramente y poder entender que más allá del concepto, esas experiencias son lo que marcan la diferencia de la comprensión y de realmente haber vivido. Voy a traer a mi esposa, llamada esposa, que nos va a ayudar con leyendo un fragmento de una película que cuando la veo me emociona, porque este fragmento específico de Willy Hunters, este fragmento es fenomenal, donde era un muchacho genio tremendo y él estaba enfrentando un montón de problemas, situaciones, pero mi esposa le va a contar un poquito más, porque esto nos va a llevar al entendimiento, la diferencia entre aprender conceptos y vivir experiencias. Son dos cosas diferentes. Y quiero que mi mamá de esposa, porque yo en la lectura no soy muy bueno, pero ella es excelente en eso, que nos pueda leer ese fragmento, que prestes atención, que te concentres en lo que va a leer, porque cada vez que leo esa parte en el libro de Haste Sabio Antes de Hacerte Viejo, cada vez me toca la fibra más íntima de mi corazón, porque realmente nos da una comprensión de lo que es la vida. Vamos a poner por aquí a mi amada esposa Susana. He recordado una escena de El Indomable Will Hunter, donde el protagonista, Will, un joven huérfano que es un genio, pero que ha tenido una vida complicada. Y Sean, el psicólogo al que está acudiendo, se encuentran el día siguiente a una conversación en la que Will ha hecho gala de su inteligencia y sus conocimientos, impresionantes para un muchacho de su edad, con los que ha trivializado la vida y los sentimientos de Sean. El psicólogo le responde que Will es, en realidad, solo un niño, que no tiene idea de lo que habla. Recuerdo bastante bien la escena porque me hizo pensar mucho sobre mí misma. ¿Podrías recordarla para todos? Sean le dice más o menos, si te pregunto sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel, por ejemplo, lo sabes todo, vida y obra. Aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta. Pero no puedes decirme cómo huele la capilla sextina que pintó. Nunca has estado ahí, ni contemplado ese hermoso techo. No lo has visto. Si te pregunto por la guerra, probablemente citarás a Will Shakespeare, de nuevo en la brecha, amigos míos. Pero no has estado en ninguna guerra. Si te pregunto por las mujeres, supongo que me darás una lista de tus favoritas. Puede que incluso hayas tenido alguna experiencia con alguna. Pero no puedes decirme qué se siente cuando te despiertas junto a una mujer que te invade la felicidad. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. Ni te has visto reflejado en sus ojos. No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti. Para que te rescate de los pozos del infierno. Ni qué se siente ser el ángel para ella. Darle su amor, darlo para siempre y pasar por todo. Incluso por el cáncer. No sabes lo que es dormir en el hospital durante dos meses cogiendo su mano porque los médicos vieron en tus ojos que la expresión horario de visitas no iba contigo. No sabes lo que significa perder a alguien. Ya que solo lo sabes cuando amas a alguien más que a ti mismo. Dudo que te hayas atrevido a amar de ese modo. Eres huérfano, ¿verdad? ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? ¿Por qué leíba a Oliver Twist? ¿Un libro basta para definirte? No. No puedo aprender nada de ti ni saber nada de ti a través de un libro. Eres un genio, Will. Eso nadie te lo niega. Pero te miro y no veo a un hombre inteligente y confiado. Presumes de saberlo todo. Y lo que veo es a un hombre engreído y muerto de miedo ante la vida de verdad. Ante la vida de verdad. Así es el proceso de la vida. La vida no forma. La vida no da la comprensión. Pero la única forma de comprender todo es la vivencia. Es la experiencia. Del día a día. De las cosas que vamos experimentando. Cada vez que leo este segmento de esta película que está escrito en nuestro libro Hazte sabio antes de hacerte viejo. Toca lo más fíbrido de mi ser. Porque es la realidad de cada experiencia que cada uno de ustedes de una forma u otra ha vivido durante esta vida. La realidad de cada uno de ustedes de una forma u otra ha vivido durante esta vida.